Con qué pasión me acariciabas, con qué pasión te acaricié. Cuánto te amé, cuánto me amabas, qué dulce fue nuestro querer. Con mi canción las hojas muertas revivirán. Tal vez al fin, pero el viento cruel amenaza. Con arrancar por siempre más. La esperanza que con fe se abraza. Y nunca se puede dejar. Con qué pasión me acariciabas, con qué pasión te acaricié. Cuánto te amé, cuánto me amabas, qué dulce fue nuestro querer. Pero un viento gris nuevamente, muy tristemente trajo a mí. El tormento de saber que son hojas muertas, tu amor y mi amor. La esperanza que con fe se abraza. Pero el viento cruel amenaza para arrancar por siempre más. La esperanza que con fe se abraza y nunca se puede dejar. Con mi canción tú bien recuerdas cuánto te amé, cuánto te di. Con mi canción las hojas muertas revivirán. Tal vez al fin. Esta noche es noto nunca. Pero debes dar. ¡Gracias! Esta noche". Salud, para rondar. Y encima. Parte de cada ave. Niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!